Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov y en este caso nos encontramos con, no sé cómo llamarlos, si Mejores Momentos, si Rainbow Six con ganas de editar, o no sé cómo. La idea es esta, la idea es lo siguiente, van a ver una escena, van a ver una parte que, bueno, Abel se marcó una, que estuvo muy buena, y ahí es cuando te das cuenta que todavía la gente, como que tienen maldad en los juegos, ¿no? Como que, lo podrían haber matado perfectamente y ahora después van a ver el porqué, digo esto, ¿está? La verdad que estamos pasándolo muy bien en el Rainbow Six, yo aparte de eso, estoy jugando mucho al Rainbow Six, porque van a ver sorpresas, van a ver, este, van a ver noticias más adelante, pero no me quiero adelantar por las dudas. Le mandamos un saludo a Nicolás, a Fernando, a Pablo y a Diego, que me están ayudando mucho, mucho me están ayudando en mejorar en el Rainbow Six. Así que rápidamente lo que vamos a hacer es, vamos a dejarle esta imagen y capaz que le dejo otras dos partidas, y medias cortadas, medias editadas, que creo que en una, creo que ganamos en las dos, en las dos, o perdimos en una, algo así, pero estuvo muy buena la partida, yo siempre dije que yo no subo solo las partidas que gano, la idea es también, para ganar hay que saber perder, siempre lo dije eso, y si queda linda la partida y perdimos, la subo igual, es más, tengo una partida de hace tiempo que la tengo que subir, capaz que ya la dejo subiendo ahora, que la perdimos, pero estuvo muy linda esa partida, fue una remontada, se remontó, y bueno, por X motivos se perdió, en la parte no me acuerdo por qué, porque fue una cagada, o sea, fue culpa obviamente que de nosotros, por distraer, por, o sea, es un juego que la verdad que, por eso, hay mucha gente que me dice, por qué no haces directo, el tema que, yo hago directo, más de dos horas haciendo directo en Rainbow Six, te estresa demasiado, a mí al menos, me estresa muchísimo, es un juego que requiere mucha concentración, tenés que estar muy concentrado en ese juego, la gente que juega Rainbow Six, me va a saber entender, es verdad, yo cada cuando juego, juego horas, y no es la idea, ahora estoy pausando entre horas, más o menos, jugada, porque, porque bueno, la verdad que cansa demasiado, cansa demasiado, y tuve un problemita, ahí tengo problemas en los ojos, tuve la semana pasada, usando lentes negros, otra vez, ustedes no se dieron cuenta, porque no hago los directos en 2.0, pero, pero bueno, rápidamente les voy a dejar esas escenas, y vamos a, les voy a dejar otra partida, no sé si una partida entera, o dos partidas resumidas, que estuvieron bastante bien, atentos que después de la semana que viene, se viene el sorteo de Rainbow Six, todavía está el sorteo, o sea, tranquilos, lo voy a hacer en un directo, recuerden que también, yo estoy haciendo directos en Facebook, que funcionó bastante bien, y está muy bueno, porque la gente ahí, como que, le llega más, así que, obviamente, que si querés ver los directos desde Facebook, lo que tenés que hacer es, abajo en la descripción, tenés los grupos de tutoriales.v, que yo ahí los publico, y si no me tenés de amigo, no pasa nada, porque yo lo dejo público ese video, o sea, que lo puede ver todo el mundo, cualquier persona del Facebook, la pueda, así que rápidamente los dejo con la imagen, agradecemos a Abel por este momento, que le salió de pedo, pero, es el momento de él. Ojo, que está, está ahí, un poco tirado, ojo. Impidan el acceso al contenedor biológico. Último agente al lado de pie. ¡Ahí! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Aseguren el contenedor de riesgo biológico! ¡No! ¡Se marcó la partea, boludo! No, ¿sabés por qué? A la hacker le pasó por asquerosa, porque te quería cuchillar. Pero decime que estás grabando todo eso. Claro, necesitaba un directo, boludo. Boludo, ¿viste que empecé a tirar tiros para todos lados con la secundaria y me hacé como a dos, tres? Encontrar una bomba, vayan a esa posición y desactivenla. Vayan a esa posición y desactivenla. Bueno. Ojo al respawn kill. ¿Qué hace? Es la misma que este. No, no. No. ¡Gracias! ¡BOOM! ¡No rompí nada! ¡Estás jodiendo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Que está abierta la ventana! Con una cara de balcón esta, huele ¡Fuera! Bomba localizada ¡Lo marqué hasta el enemigo! ¡Estás recargando! ¡Para que le voy a tirar! ¡A ver si llego! ¡Para otra vez adrenalina! ¡No seas mala! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No! ¡Rompí trampa, colonia! Y el del SEAC nunca va a entrar, bro ¡Para que te... ¡Para que te... ¡Yo tengo el drone! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Dónde está? ¡No sé dónde está el loco! Allá viene por el... ¡No sé por dónde viene! ¡No sé por dónde viene! ¡Fíjate por ahí! ¡No sé dónde está el loco, boludo! WTF ¡Acá está! ¡Mirá! ¡Escabeira! ¡Woohoo! El equipo enemigo eliminado por los atacantes ¡Cómo ayudé al equipo, eh! ¡Que leo, Mario! ¡Me llaman el Droneator! ¡Mirá el... ...el Brashon! ¡Ah! El Droneator, loco... Igual me di cuenta que estaba ahí, porque lo hicieron cagar al compañero, o no? ¡El Droneator me llama! ¡No! Ya tengo mute... ¡Ah! El Bandit también... Localización de la bomba en peligro. Prepárense... Es que en realidad no quería mutear a los drones... Quiero mutear la... Quedan 10 segundos 5 segundos Bomba localizada por el enemigo Alambrada alisten Hay embargador Muchos días acá me ando con esta camarucho Viste la que estaba ahí Vienen por acá Vamos a bajar Está acá encima mío Uno más o menos por acá Toma petero ¿Maltaste el que está encima mío ya ven? No Falta ese A ver si lo puedes marcar No, no, yo no lo marqué Lo marcaban por acá encima mío No, está para allá Está lejos Ahí disparó con la... Ahí Equipo de atacantes eliminado Misión completada Vamos No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Sabés que estaba tocado? Porque le pegó dos tiros nomás El EMA no sé qué está A veces se olvida de jugar No sé Porque hoy tiró ese lío Fue el último en entrar Y tenía el CEDAT Sí Estábamos todos adentro Todas las bombas estaban despejadas Y el loco no Por eso tío No activó el lío No hice una mierda No sé si no estaba jugando Qué carajo Pero estábamos Ya había montado todo Sí, mirá Mirá Yo sabía Vos sabés que iba a tirar el ROR ¡Oh! Aseguren la zona y protejan las bombas ¡Ah! No, no, no No, no, no Odio esto Porque tiene que entrar en entrada Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Yo lo voy a defender de amigo Lo voy a hacer un agujero Sí, sí, sí Este hay que defenderlo de arriba Palabra externo Alguien quiere asalto Alguien quiere asalto El agujero ya está ahí Ya sé, ya sé No me deja ponerlo Porque Ahí Ahí Sí, sí Cerral Y yo cierro esta Eh... Vos tenés... Sí, yo tengo C4 Lo que pasa No, ¿sabés qué? Abrí la trampilla mejor La de atrás tuyo Por las dudas hay que bajar Están por acá Están por la escalera de Caracol Por ahí Queda el último atacante No, vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Solo faltan 15 segundos ¡Muy buen! No, el mismo a vos Se marco la partida, el mismo Se marco la partida, el mismo ¡Gracias!